Manos de la mano, manos de la mano. Hola, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora sí la canción para la base de las manos y despedimos de Santa Cruz. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes, bandilito blanco. Primeros años de mi vida, inocente, blanca, palomita. Primeros años de mi vida, inocente, blanca, palomita. Anaí Castillo Gutiérrez. ¿Cómo te sientes de volver a clase? Muy feliz, vengo a estudiar, echarle ganas al estudio. Yo me llamo José Andrés Cortés Díaz. ¿Qué curso te toca? Este año me toca sexto. ¿Cómo has hecho tus vacaciones? He sido churras, he podido viajar, he estado más con mis amigos. Pero igual he extrañado el colegio porque aquí tengo a mis compañeros. Andrés Tapia Castro. Andrés, coméntanos cómo están los entusiastas para iniciar las clases. Con unos entusiastos muy buenos, ir a sacar mejores notas y ser mejor en el colegio. Sergio. ¿Tu apellido? Silva. Sergio, ¿cómo te sientes de volver al colegio? Bien. Damaris. ¿Tu apellido, Damaris? Antana. Damaris, ¿cómo te sientes de volver al colegio, a la escuela? Bien. ¿Por qué? Porque me encanta estudiar. ¿Qué has hecho en la vacación? He jugado. ¿Con quién? Con mi primita. Sí, los niños y estudiantes, jovencitos también retornaron a las unidades educativas en todo el país. El acto oficial de la inauguración de la gestión escolar 2019 se desarrolló en el departamento de Oruro. A continuación le mostramos las imágenes. Tiempo de realizar la entrega de la unidad educativa Mejillones 1 en la zona sur de la ciudad de Oruro, el presidente del Estado Plurinacional inauguró la gestión escolar con la participación de todo el sistema educativo plurinacional, dando inicio oficialmente a las labores educativas de esta gestión. Este año es el año de la evaluación de la calidad educativa en el mes de noviembre con UNESCO y el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad educativa. Nos insertamos en el mundo también haciendo el seguimiento. ¿Dónde está la debilidad y dónde debemos mejorar los otros temas? Tanto se ha hecho a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales, que se ha puesto como uno de sus objetivos fundamentales a hacer la teleeducación, desde lo más pequeño inicial hasta la revolución científica tecnológica, la transformación estructural de Bolivia. Y hoy, un año más, inauguramos la gestión educativa con estos avances. El año pasado, recordarán, declaramos la planilla del magisterio libre de interinos. No hay interinos en nuestro sistema. Todos son nuestros normalistas con respeto a su profesión y a su formación. Las labores educativas de la gestión 2019 se inauguraron con el compromiso de mejorar la calidad educativa en todo el país. Para tal efecto, se realizarán diferentes trabajos de evaluación en los departamentos de Bolivia para realizar diferentes trabajos que mejoren el sistema educativo y aprendizaje de los estudiantes. Al final del año, va a haber una evaluación de la calidad educativa. Es tan importante que aportes, que nuevas iniciativas de profesores de AOLA. Siempre aprendemos del pueblo y siempre recogemos propuestas del pueblo. ¿Cómo podemos seguir mejorando la educación? ¿Cómo Bolivia puede ser modelo en educación primaria y secundaria? Que ese modelo sea replicado en otras partes del mundo. Si es educación como educación fiscal y gratuita, puede ser modelo, no solamente para los bolivianos, modelo para los sudamericanos, latinoamericanos, y por qué para el mundo. Por otra parte, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, aclaró que no es obligatorio el proceso de jubilación en maestros, pero sí llamó a la reflexión de los mismos. A las intensas lluvias registradas en varios sectores del país, el Ministerio de Educación suspendió las labores educativas en tres regiones de Bolivia, que comprenden los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni. En la región de La Paz, norte de La Paz, desde Yungas, no todo Yungas, sino la parte de Chulumán y Asunta, y además la parte de Caranavi y todo lo que ya se proyecta hacia el norte de La Paz, lo que es Palos Blancos, Alto Beni, San Borja, en la parte del Beni, Rorrenavaqui, Reyes, así como San Buenaventura, Tumopasi e Ixiamas, son los municipios que han sido declarados en alerta roja, porque hay mucho derrumbe, no se puede acceder, y obviamente hay situaciones de riesgo, por lo que los directores distritales han determinado, las clases se inauguran, lo que han determinado es la suspensión de actividades educativas por una semana, para ver cómo ya se puede mejorar las condiciones. Las tres regiones que suspendieron las labores educativas en el país son las comunidades del norte de La Paz, como Chulumán y Asunta, Caranavi, Palos Blancos, Alto Beni, y en Cochabamba, debido al desborde del río Ichilo, fue afectada la zona del Chapare. Asimismo, en el departamento de Beni, las comunidades de San Borja, Rorrenavaqui, Reyes y San Buenaventura, fueron afectadas. Tenemos en el resto del país situaciones de alerta, pero que no han derivado en la suspensión de las actividades educativas. Vamos a estar haciendo el seguimiento. Esta ha sido una situación extraordinaria y de emergencia. Se ha presentado de golpe el frente frío, con una intensidad de lluvias que no se esperaba, y obviamente esto ha afectado. Así que estamos haciendo el seguimiento. Pero por lo menos en este momento están suspendidas ya las actividades desde los yungas hasta el norte de La Paz, Ixiamas, y en el caso del Beni, la parte cercana también a esta zona, que es San Borja, Rorrenavaqui, Reyes. Hay algunas que se han inundado, pero el gran problema es el acceso. Lo que hemos podido identificar ahora es que el acceso, perdón, en Cochabamba también, toda la parte del río Ichilo, que pertenece a Echimoré, ha sido suspendida la actividad educativa porque el agua ha subido mucho. Las unidades educativas ahí son nuevas y son de dos metros de altura los pilares para evitar que las inunde. Para tal efecto, las labores educativas fueron suspendidas por una semana. Posteriormente, se evaluará la situación escolar en cada una de estas regiones. Tres horas con veinticinco minutos, estamos de retorno con la edición meridiana de Avia y a la Noticias. Hoy arrancaron las labores educativas en todo el país. Más de dos millones de estudiantes se dirigen a las unidades educativas. Sin embargo, en algunas regiones, y ya lo habíamos anticipado, se van a postergar el inicio de las labores educativas debido a las intensas lluvias que se han registrado. Este es el caso de Chuquisac. Hablamos de por lo menos 60 unidades educativas que no iniciaron clases hoy. No queremos que nuestros maestros arriesguen sus vidas, mucho menos la vida de sus hijos. Entonces, hemos pedido que se despleguen a su distrito educativo juntamente con su director distrital, directores de núcleo, puedan hacer la inauguración y ya una vez que vayan a arreglar las carreteras o por lo menos vayan a bajar los ríos, entonces tranquilamente vamos a ingresar a las unidades educativas. Tenemos por lo menos alrededor de casi 60 unidades educativas del área dispersa de difícil acceso que hoy día no estarían iniciando clases, pero ya en el transcurso de estos días se normaliza. No son más o menos del distrito de Muyupampa que tenemos, Monteagudo, Culpina, San Lucas, Incahuasi y Villacharcas, además de Azurdo. Son algunos, algunas unidades educativas que estarían en esta división. Esa es la situación en el departamento de Chuquisaca. ¿Qué ocurre al sur del país en Tarija? Veamos. Debido a las medidas que se han registrado el fin de semana algunas unidades educativas que se encuentran cerca de las comunidades indígenas del municipio de Villamontes, suspendieron las clases, según informó el director departamental de Educación, Eudal Tejerina. Dentro de ciertos espacios territoriales por los factores climáticos, tenemos problemas en Villamontes con cuatro unidades educativas que no estarían comenzando hoy porque tenemos un factor de inundaciones, estamos hablando de la Victoria, Esperanza, Esmeralda y lo que es el puesto uno y Yutaiki. Estarían algunas no con inundaciones directamente pero que están sirviendo como albergue para evacuar a los que están próximos a la cibera del río. Entonces, ese problema tenemos extremos que esto ya también pasa y que mejoren las condiciones del tiempo y en otras tenemos algunas dificultades en otros distritos por la cuestión de la crecida de ríos y condiciones del camino donde los profesores han salido ya desde el día sábado y hasta ahora están por ahí varados no pueden llegar a su unidad educativa. Pero son casos que obviamente ameritan una consideración en el marco de este tipo de contingencia. de la cibera del río